Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Charlie M, que luego nos contará lo de M, ¿vale? Porque es, espero que no sea ningún tipo de droga, y nada puede salir mal con esta entrevista porque se os ha costado la releche quedar. Así que buenas tardes, Charlie, por fin. Buenas tardes, tío. Muchas gracias por hacerme un huequecito aquí, a pesar de lo que nos ha costado, tienes razón. Bueno, oye, primera pregunta, Charlie M, ¿de qué? Pues, tío, es una tontería. Yo me llamo Carlos Martínez Jiménez, que deben de ser como, junto con el Pérez y con el García, los apellidos más repetidos de España. Y siempre he tenido como problemas para ponerme nombres, mi correo es el primer, el segundo y el tercer apellido, todo lo tengo ya como repetido. Vale. Entonces, me iba a haber puesto, todo el mundo me llama Charlie desde hace un montón de tiempo, y me iba a haber puesto Charlie Martínez, pero me suena rarísimo, macho, es como... No, suena totalmente de serie, o sea, los Kevin Conner, ¿no? Pues igual. Eso es, eso es. Entonces, me frustraba mucho porque no quería ponerme Carlos, pues nadie me llama Carlos, y tampoco quería ponerme Charlie Martínez porque era muy raro. Y al final, por uno o por otro, la casa sin barrer, Charlie M. Lo más sencillo es lo que siempre funciona y luego hablaremos de eso. Además, tío, una anécdota graciosa, hay algunas herramientas que los hijos de puta no te dejan en el apellido poner menos de dos caracteres, y cuando intento poner Charlie M me dicen que no, que no. Y tengo que pasar por ahí y poner Charlie Martínez como un bobo. Bueno, yo pongo... Ah, bueno, oye, pues no me he encontrado yo muchas porque yo pongo mucho Rodrigo M, y nunca me han dicho no puede ser. Me ha pasado alguna vez, me ha pasado alguna vez. Vale, vale, oye, pues mira, bueno, bueno es saberlo. Bueno, primera gran pregunta que hago yo a mis invitados es ¿quién es Charlie M? Antes de llegar a todo este movidón de embudos que haces, ¿quién era Charlie antes? Pues el otro día, no me acuerdo con quién hablaba de esto, no me gusta definirme por mi profesión, pero lo cierto es que al final me define mucho porque le dedico a muchas horas. Así que, ¿quién soy? Pues soy un chico que tiene 29 palos, que vive en Madrid, y que dedico muchas horas a trabajar o a leer sobre estas movidas porque me mola mucho. ¿Y qué he hecho antes que esto? Pues poca cosa, porque la universidad estudia marketing un poco de rebote, pero el caso es que hice la carrera, así que ya por ahí empecé con esta historia, y la primera startup en la que curré haciendo cosas de marketing fue con 21 años o con 22, pues fue ahí justo al final de la carrera. Vale. Así que llevo toda la vida, todo lo que he hecho es esto y poner copas en un bar irlandés para pagarme la fiesta cuando estaba en la universidad. Ey, yo tenía un bar que era una cervecería. ¿En serio? Sí, hace mil años. Y mi hermano, cuando estuvo en Irlanda, estuvo en un pub también, ahí en el Bernard Shaw, ahí en Irlanda, y ahí también. O sea que, de camarero, ahí tendrás miles de historias. Bueno, la de los wiki que la he leído hoy, esa es buena, ¿eh? Pues tío, además, fíjate cómo son las cosas. Estudié en ESIC, que es una escuela privada, y mis padres tuvieron que hacer un esfuerzo de locos para pagármela porque... ¿Es una pasta? Es una pasta. Me costaba como 8.000 pavos el año o algo así, un despropósito. Y yo quería haber hecho un Erasmus y no pude porque bastante esfuerzo hacían ya estos dos cristianos. Y en cuanto terminé la carrera, me fui a Irlanda, que creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida personal, profesional y en todos los aspectos. Y había trabajado mucho en un bar irlandés, precisamente, de casualidad, y odiaba la cerveza negra. O sea, de verdad, era incapaz de tomarla. Y en Irlanda me enamoré de ella y ahora ya como que la tomo muy poco, pero estuve mucho tiempo odiando un montón de cerveza negra a posteriori de pasar por Irlanda. Yo cuando fui a ver a mi hermano en Irlanda hace mil años, salí por ahí una noche y me bebí nueve pintas de Guinness y los irlandeses flipaban. Decían, ¿dónde se mete tu hermano toda esa cerveza? Y dices, ¿por qué esto alimenta como un bistec? Digo, pues, hambre tengo. Se quedan diciendo, madre de Dios. La expresión esa que aquí en España se utiliza a veces de cenar en vaso, refiriéndose a pegarte una borrachera sin cenar, allí de verdad que es que es verdad, porque es como comer trigo esa puta cerveza. Sí, sí, sí. Mi hermano cuando salían del trabajo, se iban nueve o siete u ocho del trabajo y decía, ya no voy. Dice, porque cuando te sientas tienes que pagar una ronda. Dice, no te puedes ir hasta que pagas todas. Dice, claro, llegas allí, te estampas siete u ocho pintas y llegas a casa y dala, hasta luego. Total, total. O sea, que buena experiencia, buena experiencia. Bueno, entonces, marketing en ESIC, no aprendiste nada, por supuesto. Por supuesto. Aún así, tío, es una cosa curiosa porque me gusta mucho dar palos a las universidades porque creo que forman muy mal. Creo que en buena parte no es culpa suya y es que para tener la acreditación de universidad y de carrera universitaria y de crédito de CTS y de toda esa vaina, les ponen como un corsé en el que es muy difícil maniobrar y creo que es más por las imposiciones de la metodología de Boloni y de toda esa movida que dificulta mucho que la formación sea de valor, pero más allá de eso, aunque no me enseñaron nada de marketing, me enseñaron dos cosas que valoro de locos. La primera es que me inculcaron el amor por la disciplina, que seguro que si no hubiera pasado por allí no lo habría tenido y eso lo valoro un montón. Y fíjate, es una tontería, macho, pero allí las clases eran muy pequeñitas y nos hacían hablar en público una barbaridad, pero una barbaridad es una barbaridad. Y yo era bastante timidillo y un poquito así apoquinao y me enseñaron como pues a que no me cuesta estar aquí hablando contigo, si tengo que hablar de charlar antes de 50 o 60 personas también tengo como facilidad. Así que dentro de lo malo, ni tan mal. Oye, pues quieras que no, trabajar el pitch es una buena cualidad a día de hoy, porque el tema venderte y saber hablar en público y demás, o sea, en eso claro, pero te pagas un curso de formación de 400 euros y te ahorras los 32 de la carrera. Efectivamente, pero bueno, todo es una experiencia, pero mira, yo no sabía que igual la educación está así en la universidad porque están encorsetados, pero también te digo yo, una cosa es que el programa que les manden a Bolonia de mira esto lo que damos y luego que hagan lo que quieran que pasen privados. 100%, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, que no creo que estén exentos de culpa, pero creo que si yo estuviera ahí no sé cuánto mejor lo sabría hacer. Guau, tío, pero es que ahora lo hablaba en la anterior entrevista, o sea, muchos negocios, muchas cosas y educación les están pasando por la derecha y ni las venid, o sea, y es el problema que tenemos. Y yo soy profe, y lo ves que enseñan por repetición, no enseñan a nadie para pensar, como el otro día decía yo, que ahora con las ideas la filosofía va a ser fundamental para saber qué es verdad y qué no, no sé. Y son cosas que esas cosas, filosofía, es una María. Claro, son cosas así y demás, pero bueno. Entonces, sí, marketing y te especializas en embudos directamente o empiezas a pegarle palos a todo y aprendiendo. Empecé a pegarle palos a todo, de hecho. Cuando estaba como en tercero, o sea, en primero de carrera me lo pasé muy bien y como que me empezaron a inculcar el gusanillo. En segundo de carrera ya empecé a ver que por ahí como que iba a aprender poco, lento y sobre todo, y nada de digital. Y empecé a consumir un montón de movidas por internet. De aquellas estaban el mitiquísimo Frank Escipión, Roberto Gamboa empezando, Maider Tomasena, Carlos Bravo, Cuondos. Otra generación total. Parece que han pasado 30 años, troncos. Es verdad. Y empecé como a consumir mucho contenido suyo, contenido en inglés y tal. Y en tercero de carrera yo ya estaba convencido de que sabía todo lo que se podía saber en digital. Monté una tienda online de calcetines. Nos fuimos a Portugal a buscar fábricas y toda la gaita. Fabricamos mil pares de calcetines. Ahora que habrán pasado 10 años tengo todavía 500 en un almacén de mi hermano. Me estrellé como una rata miserable, por supuesto. Y al principio de mi carrera, tanto en esta primera startup en la que estuve como después que me puse de autónomo, por historias de la vida, luego si quieres entramos, hacía un poco de todo. Y fue un poco casualidad el terminar enfocándome más, al principio en lo que más me enfoqué también de casualidad. Tenía que ver con contenidos y lateralmente con SEO y lateralmente con CRO y optimización de movidas. Y el paso natural de eso, porque en cuanto en un proyecto tienes mucho tráfico, el paso natural es ver cómo se le maximiza el retorno a ese tráfico. Y ahí todo lo que tenga que ver con funnels, con embudos, con listas de correo, con lanzamientos, son los reyes de la fiesta. Así que fue todo como muy orgánico, de muy ancho a cada vez más específico. Vale, vale, vale. Y tú ya te especializaste. Y mira, ahora que has dicho los reyes de la fiesta, ¿crees que los lanzamientos siguen siendo los reyes de la fiesta? Seguro, seguro. ¿Sí? Sí, sí, 100%. Bueno, a ver, no sé, reyes de la fiesta. Igual tenemos que definir reyes de la fiesta y ver quién más va a la fiesta para ponerlo... No, a ver, me refiero si compensa mucho porque, a ver, yo hago memoria, como dices tú, que parece hace 30 años, el lanzamiento Gamboa. Guau, hemos facturado no sé cuánto. Sí, pero en ninguno le ha dicho cuánta pasta te has gastado, ¿sabes? Entonces, no sé ahí, cuenta, cuenta. Te puedo decir números, me imagino que no será secreto. En el último lanzamiento, en el que he echado una mano, los gastos, o sea, de anuncios, no había ni 10.000 pavos. Y de gastos totales, totales de mi minuta, la del resto de gente que participábamos, la de todos los gastos habidos y por haber, no habrán llegado a 100.000 pavos ni de coña. Y la cosa no ha habido que dar lejos del medio kilo. Vale. 100.000, vamos, no, no, el retorno está ahí bien, bien, claro. Bueno, pero claro, en todo un lanzamiento, porque tú, claro, tú estás en un nivel, yo creo que bastante top, pero claro, tienes que regular de muy buena gente, ¿no? Porque... 100%. 100%. Puedes hacer ahí... Y tiene mucha trampa, tío, porque creo que los lanzamientos no están... O sea, han tenido mala prensa porque se ha vendido que cualquiera puede hacer lanzamientos. Y esa gente hacía lanzamientos muy a lo puto bestia. O sea, te pongo otro ejemplo, conozco... No sé el nombre, así que no es que quiera ocultar al pecador, es que no lo sé. Vale. Pero tengo un amiguete que es el puto amo en... Bueno, Santi Alonso, Salonso en Twitter. Sí, sí, sí. Sabe muchísimo de analítica y ayuda en muchos proyectos dando soporte de analítica y algunos de los proyectos que ayuda son lanzamientos. Y a través de él conozco proyectos de gente que pilla en ads 25.000 leads a la semana. ¿Qué pasta nos estarán gastando? Y están en lanzamiento perpetuo y lo rentabilizan. Es decir, que se pueden hacer lanzamientos con fuerza bruta, pero hay que hacerlos muy bien y con mucho talento. Y se pueden hacer lanzamientos a pequeña escala, pero hay que hacerlos con listas muy pequeñas, pero hay que hacerlos muy bien y con mucho talento. Y el problema es que se ha mezclado un poco todo. Y la gente empieza a hacer con listas pequeñas lanzamientos a lo bruto y sin talento, hostia terrible. La gente ha hecho lanzamientos a lo bruto con listas grandes, pero sin talento. Y al final los costes han ido subiendo y hostia terrible. Entonces, hay que hacer... Creo que simplemente cada vez las cosas son un poco más difíciles y cada vez hay que hacerlas con un poco más de cuidado, pero esas movidas siguen funcionando. Bueno, a ver, una cosa. La anterior entrevista que hice, esta no, la anterior, a Luis Mongemalo, lo cuenta. Él se ha tirado... Se tiró investigando y ha ido probando en Instagram, por donde ha hecho la public, y siete meses ha estado. Ahí dando pasta. 50.000 pavos. Pero tiene una lista de base de datos de... Le dije, dime cuánto tiene. Y dice, menos de un millón. Digo, hombre, te has pasado. Y dice, Rodri, cada semana mentan entre 20 y 30.000 leads a la semana. Y le dije, venga, ya dice, te tengo a cuatro ingenieros, nada más que para que me lleven el email marketing. Y digo, ¿y cuánto te gastas? Y dice, mucho. Dice, pero al séptimo mes ya empezó a rentabilizar todo. Pero ha tardado siete meses, Luis Mongemalo, que es una autoridad que te cagas en internet. Total. O sea, que ahí ese ejemplo es brutal, pero claro, no todo el mundo tiene... Es la autoridad que tiene Monge y 40.000 pavos, ¿para qué más? 100%, tío. Y además, fíjate, Mongemalo, todavía tenemos como 70 amigos en común, pero todavía no tengo el gusto. Tiene una particularidad muy interesante para todo este tema de los anuncios y es que él vende en formato evergreen. Aunque hace como semilanzamientos, siempre está vendiendo. Y así es mucho más fácil rentabilizar la inversión, porque conozco a mucha gente que se ha pegado hostias con lanzamientos que con un formato de estos de carrito cerra y no sé cuántos meses en barbecho, si yo me gasto ahora 50.000 chavos para hacer ads o 70.000 o los que sea, y luego cuando cierro el carrito me he pegado una hostia terrible y he hecho 60.000 chavos hasta que no entrego ese producto, porque ese tipo de productos suelen ser productos por cohorte, que tienen fecha de inicio, fecha de fin, acompañamiento a bli, 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 no puedo lanzar. Estoy comiéndome los mocos. Entonces, tengo como una sola oportunidad. En el caso de Monge Malo, tío, como está vendiendo siempre, aunque en el mes uno no le sea rentable, igual le es en el mes dos. Y si no es en el mes dos, aún tiene la posibilidad del mes tres. Sí, sí. Y es mucho más fácil que salgan los números antes que si vas cerrando carritos. Claro. No, no, de hecho, de hecho, se lo dije en la entrevista, digo, bueno, yo ya no estoy suscrito en tu newsletter, porque si no me vas a vender algo. Y entonces me dijo, no sé qué, digo, venga, me suscribo. Y empezaron a llegar mis mails de... Y le dije, y le mandé un email, digo, Luis, digo, esto ya me lo sé, digo, sáltame. Dice, no se puede, te jodes. Y yo, me cago en la leche. Y es todo eso, todo del green, pero conforme le vas a confirmar, te manda cuatro mails, es una puta locura. No, pero él lo dice, para quitarme a los ofendiditos. Dice, es mi manera de cribar. Dice, los ofendiditos, cuatro emails, dicen, ostras, fuera, pues ya está, si es que no me vas a comprar, no te quedo en mi lista. Tengo demasiada gente. Literal. Claro. Pero bueno, entonces, el tema embudos, venga, además me lo dijeron alguien, así que nos ame mucho, dice, pregúntale, que es un embudo, para nivel dummies total, es decir, ¿qué consiste en embudo? Vale, pues mira, a mí es muy fácil empezar describiéndolo con palabras así un poco raras y luego las vamos aterrizando, ¿vale? Sí, porque luego están todas ahí las palabrejas raras que luego todo el mundo dice eso, que es el tofu, el no sé qué, el... O sea... Mira, a mí me gusta decir que es un artefacto que hace que una serie de fulanos que no te conocen y están aquí, en el punto A, avancen por un recorrido que tú has pautado hasta llegar al punto B, que es te conozco y me planteo pagar por tus cosas o incluso al punto B más uno, que es te conozco y pago por tus cosas. Ahora, cuando digo un artefacto, ¿qué es un artefacto? Pues la gracia de esto es que puede ser cualquier cosa, porque cuando la gente piensa en embudo se suele pensar en una secuencia de email, que es un embudo, por supuesto, pero puede ser cualquier otra cosa. Imagínate, en la primera startup en la que estuve era una empresa, vendíamos un software, un CRM en la nube, de pago mensual recurrente, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro embudo empezaba con una serie de emails, pero terminaba sí o sí con un fulano al teléfono. O sea, llamada venta telefónica. Total, porque la compra tenía que terminar así e incluso había un paso entre esa llamada telefónica de venta y la compra efectiva en la que se hacía el setup de la herramienta al cliente ya no en teléfono sino en videollamada con todo el equipo, etcétera, etcétera. O sea, que el CRM barato no era. Sí, era bastante barato. Por eso se terminó vendiendo la compañía a otra más grande que la hacían con más talento. Se vendió por mucha pasta, se vendió por 2,100 kilos creo que fue a una empresa belga que también de CRM pero el software partía desde 25 pavos a 100 más o menos. ¿Y todo eso con llamada telefónica? Cuando me estaba diciendo esto digo, el CRM iba a costar 3.000 pavos porque una llamada con video con tal. Costaba cuadrar los números pero cuadraban porque los CRM tienen una movida que mola bastante y es que generan mucho foso de salida. En el momento en que tú tienes hechos todos tus procesos de venta ahí todas tus automatizaciones tienes la información de todos tus clientes etcétera pensar en cambiarte de herramienta te dan los 7 males. Entonces merecía la pena esforzarse mucho en capturar clientes porque era muy fácil que un cliente se quedara allí muchísimo rato. Claro. Vale, vale, vale. Entonces volviendo como a tu pregunta inicial de qué es un embudo es cualquier cosa que nos ayude a a coger a un fulano que no nos conoce o nos conoce poco o incluso que no nos conoce a nosotros ni sabe que tiene un problema a coger a un fulano que está muy lejos de la compra y acercarlo mucho a la compra. Ahora ¿qué hay entre medias? Puede haber millones de cosas puede haber llamadas puede haber vídeos puede haber emails puede haber SMS puede haber que también lo he visto cartas físicas puede no haber nada de eso y que haya yo que sé solo una especie de pop-up en un e-commerce con un 10% de descuento y que eso al final termina de activar a la visita cualquier cosa que haga esa labor en mi opinión lo podemos describir como un embudo y ya podemos empezar a trabajar con las lógicas que hay alrededor de esto para mejorarlo. Vale claro y entonces ¿qué te iba a decir yo? tú normalmente has hecho muchos embudos que ya bueno vamos a hablar del lead magnet y aparte de la segmentación inicial ¿no? porque yo eso yo creo que te lo he visto a ti cuando coincidimos en lo de NMI Carro sí que hablabas un poco de que ya en el propio suscripción dejando el email ya se inventaban ¿no? eres marketer o eres copywriter o eres SEO ¿no? y ya van todos para una secuencia u otra ¿eso se hace mucho? no y se debería hacer vale explica eso porque eso debatí de no ya lo llevo yo pero claro si tú dices no se debería hacer ya va lo que pasa es que es el triple de trabajo claro incluso más con yo he estado mucho tiempo trabajando con Dean Romero que tiene varias marcas DinoRang Blogger 3.0 SEO Warriors etcétera y una de las primeras cosas que hicimos es en Blogger montar un embudo muy chulo para como el ecosistema es muy complejo y hay muchas patas porque hay una herramienta tipo SaaS hay una formación tipo membresía hay una formación OnePay tienen un máster que se llama Mentoría SEO cuesta 3.000 pavos y se abre una vez al año hay muchos productos entonces montamos un funnel para acercar a la gente a sus productos y vendérselos claro y como le podíamos dedicar mucho tiempo y muchos recursos nosotros lo que hacíamos era hicimos mucha investigación perfilábamos a la gente porque no es lo mismo aunque todo tiene que ver con SEO posicionamiento en Google no es lo mismo la persona que hace posicionamiento en Google para un tercero porque es consultor que la persona que lo hace para sus proyectos porque es un emprendedor que la persona que lo hace para sus proyectos pero que no es un emprendedor sino alguien que monta webs de forma sistemática para intentar ganar dinero con Publi o lo que sea son perfiles que aunque los tres hacen SEO tienen muy poquito que ver entonces nosotros después de hacer la investigación hicimos esos perfiles y todos los sub perfiles que había montamos embudos en base a eso y al final el embudo tenía no sé si eran 500 variaciones o algo así tiene un poco de trampa porque de la 472 a la 473 igual en toda la secuencia cambian 6 frases pero de la 473 a la 10 la verdad es que sí que hay un abismo entonces la gracia de la personalización macho es que mira a mí me gusta mucho cuando la gente dice que la gente ya no lee porque no es evidentemente no es verdad el tema es que la gente que a él necesita más para leer o sea la gente lee las cosas que le resultan relevantes hay una frase de Gosash que es un publicista de Yankee de hace mucho tiempo que me hacía mucha gracia que es algo así como en plan la gente lee las cosas que le importan y a veces coincide que son anuncios pero sí, sí esa frase la he escuchado ya, sí pues al final la movida va de eso entonces creo que el nivel este rollo de relevancia cada vez está más alto porque cada vez compites con más cosas antes competías yo qué sé contra el periódico y ahora igual estás compitiendo contra el puto TikTok que de verdad es que es muy divertido estar ahí en TikTok haciendo el puto idiota haciendo scroll entonces la competencia cada vez es más alta y cada vez necesitas que lo que estás escribiendo sea más relevante para otra persona y es mucho más fácil hacer algo relevante si lo estás haciendo pensando en un target concreto que si lo estás haciendo pensando como en la inmensidad de la gente entonces mi recomendación es que es cada vez más importante ser relevante entonces segmenta y si no puedes segmentar porque efectivamente lleva mucho curro no tienes los recursos lo que sea elige un segmento y habla solo ese segmento igual sabes que de cada 10 personas que entren en tu chiringuito digital o en tu inspector o lo que sea hay 7 que eso no va con ellos para nada pero bueno es un peaje que tienes que pagar para que los otros 3 sintonicen contigo de la hostia claro vale 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 no no está bien así claro es que yo como ves yo escribí guay pero el tecnicismo y demás se me dan fatal que me cuesta mucho soy viejo ya y vengo del mundo offline entonces todo eso tal pero entiendo que a veces sea necesario yo me acuerdo que cuando empecé con todo esto de hacer email marketing me pillé todo no 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 a ti campaign a ti campaign y yo pues a ti campaign y luego al final digo ¿qué hago yo con a ti campaign si esto es un Ferrari y yo no sé conducir un Ferrari o sea voy a otra que no tiene nada que ver que es sencillísima cuatro chorradas y mira pues no etiqueto no no sé qué no no sé cuántos pero de momento no lo necesito literal que eso también hay que educar un poco al cliente porque tú supongo que dirás bueno yo trabajo con esta no es que no trabajo con este punto no me voy a aprender otra para ti o te amoldas para empezar es que no pillo proyectos casi en la puta vida y cuando pillo un proyecto intento que esté en un momento muy dulce tanto para ellos como para mí si es un proyecto que ya tiene mucho tráfico que ya tiene mucha base de datos o que que está como en un momento de tener mucha visibilidad y tiene muy poco profesionalizado toda esa parte de embudos y demás el encaje es la hostia porque yo les voy a poder aportar mucho valor porque si parten desde el cero no hace falta llegar al 10 igual con que lleguemos al 7 ya el cambio es una puta locura claro y a cambio yo voy a poder capturar un montón de valor porque joder si te hago ganar mucha pasta pues te puedo cobrar mucha pasta entonces intento entrar ya te digo la mayoría de los proyectos que me llegan no los pillo y intento entrar solo en proyectos en ese momento y cuando alguien está en ese momento pues la herramienta que tiene pasa con el CRM genera mucho foso si tú ya tienes ahí una serie de automatizaciones tienes a 16.000 fulanos ahí metidos etcétera si te digo yo que nos cambiemos de herramienta me vas a decir que si voy de drogas o que qué me pasa entonces habitualmente también te diré que conociendo bien una herramienta conocidas todas pues no cambian mucho y si de repente hay que hacer cosas muy complejas solo que sea me apoyo en terceros técnicos que saben más que yo y en plan oye ActiveCampaign por ejemplo lo he trabajado muy poco porque en los proyectos en los que estaba había una persona específica técnica de ActiveCampaign entonces oye pues tengo una persona que sé que controla mucho de esto que se llama Clara que es una máquina y digo oye Clara necesitamos montar esto, esto, esto cóbrame lo que me tengas que cobrar y a funcionar no, no que lo hagan otros muy desamandije está claro no, no es que está claro si llegas mira yo de esto no tengo ni idea pero ¿cuánto? bueno es que al final es un win-win para todo el mundo pero bueno y entonces ¿cuál es el embudo más sencillo que has montado y ha funcionado de la leche y cuál es el que te volviste loco y dijiste vaya ostión pues mira pues mira el más sencillo y que más ha funcionado fue una secuencia muy sencillita de carrito abandonado ¿sí? que estaba convirtiendo como a un 7% y después de meterle mano pasó a convertir en torno a un 30% ¿duo aduncita en 30? y eran y eran 5 emails o 6 emails como mucho y tenía una lógica condicional ridícula en plan no sé si había como una bifurcación en plan si ha hecho esto o esto y si ha hecho esto lo otro y ya está una cosa sencillísima lo montamos literalmente en una tarde y era la hostia porque es como lo que te decía ¿no? de los proyectos en un momento dulce las secuencias de carrito abandonado es que es una secuencia muy dulce porque esa persona ya está como la tienes muy tarjeteada porque sabes que es alguien que está interesado que está en un momento de la compra muy avanzado pitipin pitipan entonces es como muy fácil hacer cosas y que funcionen muy bien eso fue un bombazo y pues esa secuencia estaba haciendo igual mil pavos todas las semanas o mil quinientos pavos todas las semanas y de repente pues estaba haciendo cinco mil seis mil euros todas las semanas así que fue un bombazo por toda la escuela y secuencia compleja pues mira hombre la de bien romero pero la de bien romero me daría buenos resultados me refiero a una una que digas a lo mejor que te metiste un currazo y dijiste madre de dios nos hemos dado un leña si se puede hablar no hace falta que digan seguro estoy pensando en una que montamos que joder yo estaba convencido que iba a ir como un puto cohete porque además investigamos mucho y tenía mucho sentido y no fue un peñazo un piñazo terrible porque con este tipo con los embudos es difícil o sea los proyectos es raro que sean carísimos aunque hay veces que sí entonces es como muy fácil a poco que tengas un poco de lista que se amortice pero igual tú esperas hacer un por tres un por cinco un por quince y de repente empatas o empatas y te quedas un poquito por debajo y te quedas muy triste y justo estoy pensando en uno de esos una secuencia para una lista que eran como unas cuatro mil personas que queríamos montar una secuencia evergreen para la gente que se incorpora o no va a la lista y habitualmente lo que hacemos sobre todo en listas que son relativamente pequeñas como esa y que se refrescan relativamente lento es una vez que tenemos la secuencia en evergreen la tiramos a toda la lista como si fuera un lanzamiento porque imagínate que se están registrando ahí cincuenta personas al mes si tengo que esperar a que pasen cuatro mil me tengo que estar allí meses y meses y meses y si hago pasar a toda la lista de golpe los datos son trampa porque no es lo mismo un usuario que ya estaba en la lista que uno que llega nuevo y hay como variables que se adulteran pero puedo aprender lo que tardaría meses en aprender en una semana entonces cuando hago algún montaje de algo que va a ser para evergreen si ya hay lista lo hago primero como un lanzamiento para aprender a iterar y muchas veces eso paga todo el servicio porque si las cosas van bien se gana mucha pasta y ya está arreglado y montamos una secuencia muy compleja y muy chula que molaba un montón que era un poco elige tu propia aventura al final de cada email tenía como mucho sentido después de investigar y entender un poco las motivaciones de la gente que compraba tenía sentido hacer algo así como muy divertido y entonces pues llegaba el primer email y contaba una historia y si tú querías hacer que el protagonista hiciera una cosa pues hacías un clic y si no el otro y en base a eso iba cambiando la secuencia era una secuencia relativamente corta pero en todo había como esa movida y al final pues había un chorreón de emails y un montón de caminos y toda la puta gaita y fue un piñazo cuando lanzamos a toda la base de datos no llegamos a pagar el servicio siquiera y luego cuando hicimos el setup en Evergreen eso no vendía ni para Dios pero era una cosa una cosa trágica y ahí y ahí que cara se te queda de decir bueno ¿qué haces? pues tío pues te pones muy triste porque porque hay proyectos es mucho curro y sobre todo porque muchas veces como las puedes llegar a salir también desde el otro lado muchas veces hay muchas esperanzas depositadas y como tengo la suerte de que puedo elegir más o menos en qué proyectos entro y en cuáles no intento que sean proyectos en los que haya mucha confianza en las que pueda ser muy franco y yo muchas veces cuando hablo de temas de embudos a la gente lo que le digo es mira yo cuando empecé a montar embudos hace ya un puño de años cuando montaba un embudo acertaba la primera una de cada tres veces ahora tengo la sensación que acierto dos de cada tres y todavía me equivoco una de cada tres y el día de mañana aspiro a que sea los aciertos sean cuatro de cada cinco pero me equivoco seguro cuando garantizas que vas a acertar con un embudo es cuando te das la ocasión de iterar y hago un setup hay formas de medir muy bien y de poder trazar donde pueda haber problemas y sobre eso itero partes pequeñas y si vas haciendo ese proceso iterativo es muy difícil que a lo largo de muchos meses de trabajo esa movida no termine saliendo bien porque como se puede mapear la gracia de los funnels y del digital es que se puede mapear muy bien que cojones está pasando en cada parte y entonces se pueden hacer ajustes a razón entonces con la mayoría de estos proyectos yo intento no meterme en mantenimientos porque es un castigo entonces a la gente cuando bajo ningún concepto yo voy a iterarlo luego a posteriori les cuento esto mismo que les estoy contando a ti en plan oye igual nos equivocamos yo te voy a montar todos los sistemas de medición para que tú puedas ver donde hay más fallas y podremos hablar todas las veces que tú necesites de ver cómo iterarlo pero lo vas a tener que iterar tú si sale mal sabes que vas a tener como una hoja de ruta pero va a ser difícil entonces sigue siendo muy desagradable cuando un proyecto no sale como nos gustaría pero en general todo el mundo sabe un poco que te arriesgas a eso porque es que es muy difícil acertar siempre vale bueno pero tú vendes como la seguridad de que puede fallar pero sabes dónde claro y es que eso es diferencial y hay veces en ese proyecto en concreto era muy amiguete de la persona con la que lo montamos pues me ayudaron me ayudó una persona y media y estuve como no estaba como en lo pactado pero joder me jodió mucho que ese embudo no funcionara y estuve revisándolo y de verdad es que el embudo todas las métricas eran un puto disparate en total al final de los emails la gente llegaba con un ochenta y pico por ciento de aperturas o sea ochenta y tantos ochenta y tantos o setenta y tantos una cosa várbara da igual setenta y tantos ochenta y tantos es una barbaridad literal los emails tenían respuestas o sea todos los putos pasos iban como un cohete así que estábamos casi seguro que el problema es que nos habíamos equivocado totalmente con las palancas de venta o sea los emails eran entretenidos a la gente le gustaba conseguíamos esa relevancia a la que hablábamos al principio pero cuando se trataba de meter el dedo en la llaga y explicarle al fulano tú necesitas esto no tocasteis ahí los puntos de dolor claro hicimos una investigación previa que solo hacemos siempre y al final nosotros con esa investigación lo que tenemos no son certezas son hipótesis decimos oye mira creemos que los motivos de compra de la gente son este este y este así que vamos a montar la secuencia pegando palos aquí tiene pinta de que nos equivocamos miserablemente ahí claro bueno es que lo que dices tú dos de cada tres bueno ya es puede ser uno de cada tres hasta luego ahí ya te baja el ratio pero bueno y que herramientas de medición usas ¿sabes? para ver ahí donde vas ahí depende de lo de lo a ver no me sale la palabra de lo sofisticado que sea el embudo porque como te digo el embudo puede ser cualquier cosa que lleve a gente de un punto a otro puede ser desde una secuencia email muy sencillita igual de repente hay la propia analítica que te da la secuencia de email tirada sobre un excel o sobre un data studio te sobra pero si de repente empiezan a ser cosas más complejas ya igual de repente necesitas que entre por ahí make para recoger datos de una herramienta y de otras y te de información uno que estoy terminando ahora que si Dios quiere va a ser el último proyecto que hago este año que estamos ya rematando toda la analítica se hace como en un dashboard de data studio y por detrás tenemos todavía no está claro si meiko zapier que va cogiendo datos de la web va cogiendo datos de la web de analytics va cogiendo datos de la web de gravity forms que es la herramienta con la que servimos los optings de captación va cogiendo datos de la herramienta de email que es active campaign y va cogiendo datos de net hand que es el CRM que utilizan ellos y que se conecta con otros device como el teléfono una herramienta de firma de contratos que tienen conectada etcétera entonces utilizamos make como para coger los datos que necesitamos del embudo de todos lo tiramos todo en un data studio y ahí pintamos vale que sepas que para mí esta parte me vas a hablar en chino pero estoy seguro que en la audiencia habrá gente que diga que flipas y que sé que zape en make y tal pero de todas estas cosas te contrataría a ti evidentemente lo intento resumir buscamos una herramienta que nos permita sacar información de todas las herramientas que participen en el embudo y pintarlas en algún sitio neutral perfecto pero no que está guay pero que hay un montón de herramientas que gente que lo vea diga ostras que es un currazo que no es bueno pues veo la estadística del open rate del email marketing y ya está no no aquí esto incluso a lo mejor hay mapas de calor hay algunas herramientas que se podría mapa de calor tal vale vale mira de hecho fíjate en este proyecto no aplicamos mapas de calor pero una de las cosas que sí que hacemos es los optings de captación en algunas urls están en el above default que es la parte en la que ves de la web antes de hacer ningún scroll y otras no entonces nosotros lo que medimos en este funnel es gente que llega a la landing y que y en el siguiente step el siguiente paso del embudo es que el elemento en el que alguien va a registrarse se visualice si es en el above default en cuanto llega a la landing ya está si no es en el above default ahí ya hay una pequeña caída y eso te sirve para aprender porque igual dices joder pues esta landing que está recibiendo una cantidad de tráfico salvaje no está funcionando ¿por qué? porque nadie está llegando a ver el form entonces todo lo que hay encima del form es un coñazo o no estás conectando o tienes que entonces si consigues como mapear muy bien todos esos pasos es muy fácil que de repente digas ah aquí está el escalón de caída gordo aquí es donde hay que meter el destornillador vale 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 bueno pues entonces ahora voy a la pregunta clave porque si ya dices que casi no coges proyectos ¿de qué vives tío? pues eso se pregunta mi chica claro que digo yo ya es el último ya casi no cojo y yo digo vamos a ver aquí que nos va a contar Charlie venga tiene trampa tiene trampa es que yo hasta diciembre del año pasado estaba in house en DinoRank que es una startup de Dean Romero precisamente justo y hasta diciembre estaba con él unos meses antes me empecé a plantear montar un tema de formación de marketing parango que antes lo hemos hablado antes de ponernos a grabar que ya lo conoces ahora ya hablaremos eso es así puedo hacer un poquito de espanto y la idea era montamos como una formación muy cara pero que duraba muchos meses con profesores muy de puta madre etcétera y cuando empezamos a lanzar nada más empezar nos dimos cuenta que habíamos planteado mal el encaje del producto con la gente que teníamos en nuestro radar que le podría interesar etcétera entonces paramos máquinas y ahí tenía que tomar una decisión porque yo había avisado ya a Dean con cuatro meses que iba a irme de DinoRank buscamos a alguien que me sustituyera de hecho estuvimos trabajando juntos dos meses para que el pasarle al testigo fuera como muy suave y todo muy guay y ahí yo tenía que tomarla cuando decidimos que parábamos las máquinas yo tenía que tomar una decisión entre decirle a Dean lo siento me he equivocado en dar marcha atrás que igual me habría dicho no lo volveré a hacer me he equivocado no lo volveré a hacer como el rey ponerme a buscar curro o si quería seguir con Parangok si quería volver a dar una oportunidad necesitaba financiarme el año de algún modo o el año o los seis meses o el tiempo que le quisiera dedicar entonces como en general cuando me llegan proyectos con DinoRank estos dos últimos años he tenido mucho lío casi siempre pasaba de ellos tenía como una pequeñita agenda de proyectos que podían ser muy interesantes en los que participar entonces estos primeros cuatro meses del año pillé dos proyectos que eran muy gordos y con los que he estado de curro que se me salía por las orejas y ahora he adelantado pasta del año para ahora poderme dedicar durante unos meses a Parango tranquilamente sin tener necesidad de facturar vale vale ahora sí que ya tiene la explicación lógica que de hecho creo que lo contaste en un email justo de Parango lo contaste ahí el tema este y ahora vamos con Parango primero ¿por qué se llama Parango? ¿el nombre de dónde viene? que me resulta curioso el nombre vale pues me lo han preguntado ya alguna vez y como que me había escurrido pero mira dejo de escurrirme y contesto es el nombre es el apellido del protagonista de uno de los libros favoritos de Jorge que era el socio con el que montaba esto lo han pasado porque ha sido papá y él no ha tenido ganas después de que la primera edición del programa no saliera vale yo he tenido ganas de continuar y él no así que lo bautizó mi socio con el apellido de eso del protagonista de uno de sus libros favoritos y es muy es una cosa muy molona tío porque el libro que se llama 99 francos va de un alto ejecutivo del mundo de la publicidad y el marketing que está hasta las narices del humo y de las malas basuras que se hacen en el sector vale y decide escribir un libro denunciándolo para que le echen de su empresa y es muy gracioso porque el autor real del libro era un ejecutivo de una agencia de publicidad muy tocha que hacía el libro para denunciar las prácticas y le echaron después de publicarlo así que la historia es como muy meta ¿cómo se llama el libro tío? 99 99 francos la traducción a español creo que era 99 céntimos pero no estoy seguro el libro es 99 francos la historia mola mucho el libro es horrible ¿así? el libro es claro me has contado la historia y yo digo guapísimo el libro es sórdido el libro el libro es sórdido oye gracias gracias por haberme porque yo me iba a pillar y digo luego mato a charly además está descatalogadísimo macho porque en francia fue como libro muy de culto hicieron película y todo y tal pero en francia se hizo muy famoso porque es de allí y aquí no tanto y aún así como fue muy bien se tradujo al español está descatalogadísimo a mí me costó hacerme con el Dios y ayuda y cuando antes de cuando me lo estaban enviando a casa que me gasté una pasta en el puto libro yo pensaba en plan wow como mole el libro con el rollito del nombre molaría un montón el día en mañana a todos los alumnos de la escuela regalárselo hablar incluso con la editorial para hacer una nueva tirada y comprárselos todos y regalárselo y después de lerme el libro yo decía en plan yo esto no se lo puedo dar a nadie por Dios bendito la historia mola muchísimo pero el libro es que es muy sordido ostras que bueno que curioso madre mía pues vale y entonces en parango vale vamos a hablar un poco de Lean Man porque me tú tienes la Lean Man eres como bastante importante yo creo y tú tienes ahí la teoría de que vende mucho más como un minicurso que es lo que has hecho con imparable no es tu no sé lo que es imparable ahora me lo cuentas no está muy claro te entiendo fíjate yo vuelvo mucho al rollo este de la relevancia porque creo que es como un concepto que no se habla tanto de él pero que es como muy fundacional en todo lo que tenga que ver con el marketing y creo tío que cuando o sea en general la gente cuando intenta montar una lista de correo el soborno típico es te ofrezco algún tipo de limagnet o algún tipo de incentivo para que te apuntes a mi lista y cuando la gente hace eso tiene que enfrentar un problema que hay en la venta online que es que lo mejor de la venta online es que vendes en cualquier momento que tú quieras y a cualquier persona del mundo pero lo peor es que necesitas generar mucha más confianza porque mira yo tengo una tengo aquí debajo de mi casa una tienda de ropa a la que no voy nunca pero si un día le compro un abrigo y al día siguiente lo meto en la lavadora y se me desintegra el abrigo yo puedo bajar y agarrar de las peteneras al fulano que me ha vendido el abrigo y decirle dame mi dinero cabrón que te mato pero online no entonces aunque ya estamos mucho más acostumbrados a comprar digitalmente la confianza que hay que generar en nosotros y en nuestro producto es mayor de la que habría que venir generando offline entonces en general para conseguir esa relevancia y esa confianza lo normal es que necesites varios impactos es muy difícil hacerlo en un único impacto entonces tiene mucho más sentido que ese regalo ese lead magnet ese soborno que tú le das a alguien para unirse a tu lista sea espaciado en el tiempo porque te das la excusa de contactarle más veces y por tanto te das la excusa de poder hacer más impactos cuando vende si el lead magnet imagínate este mismo curso que hay en parango de inevitable si fuera una especie de pdf editado que podría haber sido perfectamente habrían sido como unas 70 páginas 80 páginas ¿qué posibilidades hay? que si tú te descargases un día lo hubieras consumido 100 de acero y sin embargo ahora mismo esa secuencia las tasas de apertura están terminando en torno al 72% 70% porque como va dripeado es mucho más fácil que igual hoy no te pillo en un buen momento pero mañana sí y te acuerdas que ayer no te lo leíste y vuelves entonces para mí sobre todo es ganador en el sentido de que te das más oportunidades que si es un one shot y si hay suerte y la persona que se lo descarga tiene 20 minutos por delante pues igual lo consume pero si no que sería muy raro lo que dices tú yo de hecho yo de hecho yo ahora mi secuencia de email marketing tengo eso tengo un mini curso de email marketing en vídeos también en 6 o 7 vídeos tiene mucho sentido mezclo mezclo texto y vídeo tiene sentido de autoridad de cómo se hace esto cómo se hace el otro a nivel básico básico pero estoy de acuerdo contigo en eso y cada vez más yo creo que ya el pdf casi que prefiero un audio total y además fíjate pasó una cosa que un día lo he discutido muchas veces la gente se cree que los lead magnets tienen que ser muy tochos y tienen que aportar mucho valor y tienen que ser como cosas muy desarrolladas y casi siempre es contraproducente porque yo cuando me voy a descargar tu lead magnet el mío o el de Perico o el de los palotes no sé lo que va a haber dentro entonces la decisión la tomo solo en base a la promesa que tú me hagas y esa promesa es independiente de que eso sean 80 páginas o 4 o que sean 5 vídeos o 30 o de 3 minutos o de 70 y entonces hacer lead magnets más extendidos no te va a ayudar a conseguir más leads porque eso depende de la promesa y no del propio lead magnet y el problema es que sobre todo si tú después de ese lead magnet quieres vender o quieres hacer alguna conversión mayor que el que te dejen tus datos si yo me he descargado un material gratuito tuyo y no lo he consumido cuando me ofrezcas el de pago o el que me exige mayor estímulo lo más probable que pienses si no he consumido lo gratis que probabilidades hay de que consuma lo de pago habitualmente la gente cuando desarrolla lead magnets muy tochos encima de que trabaja más encima de que son más difíciles de elaborar suelen ser bastante asesinos de la compra fíjate yo de hecho ahora voy a cambiar mi lead magnet en breve y lo voy a hacer de 4 folios muy tal de unas cosas que tengo pensadas y tal pero va a ir punto tiene sentido claro porque si no es lo que dices tú o sea no sé y tú juegas bueno juegas mucho con el efecto wow como digo yo de repente toma bonus si si al final con un lead con cualquier secuencia pero con un lead magnet que es un tipo de secuencia como muy específica aún más cuando hablo con gente de esto yo intento recomendar que lo único que tienes que pensar es en el siguiente paso o sea cuando estás montando los opt-in de captación tu único objetivo tiene que ser que esa persona meta su email una vez que meta su email tu único objetivo tiene que ser que confirme el email una vez que confirme el email que lea el siguiente email y así y los pasos que vayan evolucionando en la dirección que sea entonces tiene mucho sentido que la secuencia sea todo lo larga o todo lo corta que necesites para que se vayan cumpliendo esas cosas y que transmitas las ideas que quieres transmitir para vender este rollo de confianza que hemos hablado de que crean en tu producto etcétera etcétera en general cualquiera quiere que una de las cosas que piensen los lectores de su proyecto es que en tu proyecto entregas más de lo que prometes no al revés entonces jugar con ese efecto guau como tú dices en plan tío esto no te lo había dicho pero mira esto es para ti genera eso sin decirlo que es la hostia en plan te crea esa idea de esto ni siquiera me lo había prometido y me lo llevo mola claro no está claro bueno y entonces venga momento expande valor ahí de tu que tienes pensado porque yo aún no lo tengo claro y yo si se sirve como feedback constructivo de decir aún no tengo claro que tienes ahí puesto en mente lo entiendo porque yo tampoco lo tengo claro así que entiendo tu dolor amigo mira la movida es que cuando cuando montamos esta primera edición del programa y vimos que la cosa estaba muy desalineada y recogimos cable muy rápido y nos paramos a pensar que íbamos a hacer Jorge decidió que por ahora se bajaba del barco y yo me empecé a darle vueltas al tema y pensé que tendría mucho más sentido que diseñar un producto que por mucho que sea la hostia puede interesarle a la gente o no porque el producto era una puta locura molaba muchísimo al menos sobre el papel igual luego no habríamos sabido dar la formación de puta madre pero sobre el papel de verdad es que esa movida tenía muy pocas fisuras pero pensamos que tenía más sentido que en vez de crear un producto y buscar la audiencia hacerlo al revés crear una audiencia y con esa audiencia co-crear los productos que hicieran falta hasta llegar al sitio al que yo quería llegar en este caso entonces cuando monté esta secuencia de parango mi objetivo no era vender nada mi objetivo simplemente era montar algo que estuviera muy optimizado para crear esa audiencia y en mi opinión una audiencia se compone de dos patas uno de personas y dos no cualquier tipo de personas sino personas que estén como engaged con tu movida que compren tu vocabulario que compren tus ideas que estén un poco como dentro de tu mundillo entonces la secuencia que se montó era este Elite Magnet este curso gratuito en el que hablamos de funnels y luego la fase que sería de venta en vez de intentar vender nada lo que se intenta es que la gente refiera a otras personas con unas ampliaciones del curso y demás eso ha funcionado muy bien podemos hablar de métricas si quieres y ahora que ya está esa parte muy validada es cuando ha llegado ahora el momento ahora que me he sacado los dos proyectos gordos estos de los que te hablaba de encima y puedo volver a dedicar muchas horas a Parango ha llegado el momento de con la gente que hemos registrado empezar a pensar qué producto co-creamos muy adaptado a lo que ahora le venga bien a la gente que tenemos en la audiencia etcétera etcétera vale vale ahora ahora sí tiene sentido claro pero estaba ya ahí mirando que digo claro es que de momento está ahí una cosa claro estáis testeando y estáis probando claro vale 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 está bien no no era una cosa que tenía ya más curiosidad digo voy a hacer una entrevista nada más que para preguntarle eso no hoy cuando tienes previsto no sabes no tienes fecha ya irás viendo va a ser uno o dos muchos la idea seguramente todavía hay muchos flecos así que si al final cambio de planes no me considero es un mentiroso solo que no estaba sobre blanco sobre negro no además de hecho en los emails lo vas contando entonces queda guay queda guay porque estás siendo honesto desde el principio mira esto tal de hecho el sistema de referidos te quería preguntar y has dicho algo de métricas me interesa porque yo por ejemplo me acabo yo estoy en tu lista estoy leyendo yo estoy en tu rollo te conozco sé quién eres me interesa tal pero a lo mejor por el ansia de conseguir todos los extras que me quieres dar empiezo a referir a mi madre a mi hermano y tal que no saben ni lo que es nada y se te mete ahí la lista de gente que se van a ir y te están ocupando sitio y tienes X volumen de lista que al final a lo mejor te cuesta dinero hasta qué punto es rentable eso pues mira te contesto eso y si quieres luego volvemos sobre la otra me lo ha dicho mucha gente y es la mayor pega que hay de esto pero cuando lo monté fíjate lo montamos tan rápido que ni siquiera baneamos emails temporales y mierdas de esas o sea hay gente que me ha metido de verdad en la lista pero basura a palas además hubo una persona que fue espectacular que además de meterme un montón de emails truculentos justo ahí estamos como terminando habíamos ya montado la secuencia de o sea toda la la inteligencia y las herramientas que hay por detrás que hacen que eso funcione las montamos pero luego empezamos a detectar fallos y hubo que ir haciendo ajustes ahora ya está bastante afinada y justo hubo un pete con una de esas personas y me escribió enfadadísima diciendo que no habían llegado sus recompensas y le contesté en plan que jolín que había habido un pete lo sentí un montón y luego revisándolo decía pero cabrón o sea como te atreves a quejarte si todos los emails que me han metido son truchos claro y es que encima conforme estar a las inteligencias y las movidas digo yo genero aquí 200 emails yo una vez se lo dije a Luis Monge le mandé un mensaje le dije Luis dame los bonos estos ya digo porque si no te meto 500 emails truculentos y me dijo atrévete y me dije no voy a perder ni el tiempo pero Moropo le dijo atrévete y yo dije pasa que te conozco pero soy de ejemplo en plan coña pero digo al día de hoy pues mira ya te digo al principio cuando lo montamos no lo capamos ni un milímetro no perdimos tiempo en eso no es perder es invertir pero no lo invertimos porque mi objetivo no era que que la lista creciera de loco sino confirmar que el sistema de referidos funciona y si tú te seduce tanto conseguir esas ampliaciones como para que pierdas el tiempo en generar 200 emails fraudulentos y me los metas en la lista ya los borraré pero desde luego he demostrado mi hipótesis principal que es que a ti esa mierda te pica entonces igual de repente tú no eres la persona que vas a poder recomendar a nadie pero cuando llegue alguien que sí que me los puede recomendar tú tú entendiendo cómo es ese scammer que me ha metido los emails fraudulentos ya me has verificado que esto está bien montado como para que te den muchas ganas de tenerlo y la persona correcta te traerá a la gente correcta entonces nuestro objetivo cuando hicimos ese setup no era tanto que la máquina estuviera perfectamente engrasada sino confirmar que la máquina funcionaba muy bien y ahora ya nos ponemos a engrasar lo primero que hicimos es montar muy fácil me ayudó Santi también una vez más Salonso desde aquí máquina más todonte crack total compramos una herramienta de estas de verificación de emails por créditos desarrolló el un plugin en un segundo y lo montamos y ahora ya si me quieres meter un email temporal alguno todavía le cuelas a la máquina pero muy poco si a la mayoría te dicen olvídate es un email temporal y no chuta otras cosas que podemos que tenemos en roadmap pero que no corre prisa es si me metes el email de tu madre y no le interesa pues oye juego limpio tú me has traído a un lead a ese lead no le interesa no pasa nada podemos montar sistemas que lo den de baja automáticamente a la gente que no interactúa mucho y ya no me ocupa espacio pero hay formas de montar sistemas que si me metes rodrigo arroba gmail punto com rodrigo copi arroba gmail punto com y así 15 hay espacio para hacer reglas condicionales que si digo oye si todos los recomendados de un fulano se llaman igual banealo o si todos los recomendados de un fulano no interactúan o sea solo confirman el email y no vuelven a interactuar o a continuación al subscribe banealos entonces para pillar a los tramposos luego ya es bastante fácil montar mecanismos lo importante es que el sistema funcione y que la gente que legítimamente quiere compartirla pueda y ya luego a los aguirillas ya les iremos dando matar qué bueno no no claro yo no sabía esas cosas pero de lo de banear y demás que hay condicionantes y reglas está guay está guay pues oye charly te voy a tener que cortar porque te dices que me puedo apurar 10 minutillos más perfecto no no es que a mí esto me mola y tal entonces métricas te funciona guay y lo tienes claro que ya engrasado y demás pregunta guapa bueno pregunta que me interesa porque quiero que hables un poco del libro libros que te molan mucho yo creo que el de montes me acuerdo que dijiste una vez lo ves ahí un poco para investigación porque cuando has dicho antes de cuando nosotros investigamos ¿en qué te vas a hacer para investigar para montar todo el embudo y toda la estrategia? pues mira hace poco además hice un curso en Tramontana que es una escuela que me flipa que es de producto y diseño pero una de las disciplinas en las que se apoya el producto y el diseño es en la investigación y como para montar muy buenas secuencias es muy importante investigar hice un curso con ellos y me voló la puta cabeza entonces ¿en qué me baso? en metodologías de terceros pero si lo tuviera que resumir la movida es si tú quieres montar un funnel muy personalizado o hablar a un segmento de gente muy concreto lo que tienes que entender es quién es esa gente y cuando hablo de quién es esa gente no hablo a que es los típicos perfiles que yo me dan ganas de tirarme por la puta ventana varón de 35 años vive en Montevideo y es extrovertido porque esa mierda no la puedes accionar de verdad que es imposible que personalices el mensaje en base a SEO y le sea útil necesitas otro tipo de características que me gusta llamar los psicosociales que igual de repente en algunos productos que sea varón o que sea mujer es importante en la mayoría seguro que no pero sobre todo lo que es importante es que le duele por qué le duele qué dudas tiene qué objeciones qué cosas le pueden impedir la venta qué cosas ha probado para intentar solucionar ese dolor y cuáles le han ido bien y cuáles le han ido mal entonces si consigues mapear ese tipo de cosas es muy fácil que lo que escribas para esa persona esté la hostia personalizado si además eres capaz de mapear cómo habla esa persona y qué palabras utiliza y cuáles no tres cuartos de lo mismo entonces la idea es como partir de lo más básico que es oye qué cojones te duele a ti con eso ya puedes empezar a personalizar de forma un poco seria y a partir de ahí hacia arriba lo que te quepa cuanto más seas capaz de investigar y personalizar pues mejor funcionarán las cosas vale ¿libros así guapos que recomiendes? pues tío no sabría porque tengo muchos problemas con eso llevo tiempo hablando además con un montón de gente que en el mundo del marketing le respeto intelectualmente mucho buscando como una serie de libros que sean como fundacionales de la disciplina y no soy capaz de encontrarlos hay muchos libros con los que he disfrutado y que me han gustado el de Montes por ejemplo es una pasada ha habido libros de psicología que me han ayudado mucho pero he encontrado casi más valor en cosas online estoy pensando el blog de Conversión XL y la formación que tienen esos tipos que son yankees es la hostia todo lo que hay en Reforge Reforge.com creo que es que también son yankees y sus programas son la hostia me ha sido más fácil casi encontrar conocimiento muy bueno en línea que en libros y me gustaría encontrar esos libros que sean como muy fundacionales pero yo todavía no he sido capaz vale ¿crees que es importante leer libros más allá del marketing? Atomic Savvy por ejemplo de emprendimiento de mentalidad de estoicismo no sé es una o sea para marketing no necesariamente creo que bueno no para marketing para ti o sea porque yo veo detecto que hay gente que luego dice por ejemplo has hablado antes de que un embudo sale mal y a escurrar y te pones triste no sé cosas así de estar mentalmente fuerte o tener no sé las cosas muy claras así que te ayuden libros información online seguro que hay virtud pero creo que está como muy de moda todo eso el estoicismo en concreto y el cultivarse y la no ficción y toda esa movida creo que está muy de moda y está de puta madre y si la disfrutas debe haber hobby pocos hobbies tan edificantes como ese pero creo que no tiene mucho sentido a la gente que lo ha intentado que se ha comprado ya 15 libros y que no ha sido capaz de acabar ninguno si no lo disfrutas no te rayes no es no es crucial seguro que es una ayuda seguro que es edificante seguro que es guay pero creo que nos exigimos mucho en ese sentido y si la movida conecta contigo guay y si no también es muy edificante leer novelas o ver series o sí sí no no está claro si yo creo que hay que leer de todo pero hay gente que dice no es que a mí me leo tal a mí esto lo otro bueno y ahora hay libros de todo pero a mí me sorprende a día de hoy que a lo mejor voy a una tienda de libros de estas franquicias guapas y veo los libros más vendidos y veo Atomic Abits que está siempre en el top 5 y tiene el ese sí que es un libro de vergrin o sea ese es mi mega multimenario y yo saqué este libro y ya está o sea está siempre ahí literal pues te das cuenta huyendo es que hay gente que está no necesita diría que en concreto Hábitos Atómicos es el libro que más me ha cambiado la vida si tuviera que elegir un libro es Años Luz el que más me ha cambiado la vida pero ves pues mira ya quieras que no ese no es de marketing y te ha hecho ahí entonces influye pero bueno así que nada ahora sí Charlie ya corto que si no vas a llegar tarde y aunque sea hablamos ahí unos minutillos fuera un placer Charlie igualmente tío y que si digo que si quieres en unos meses nos hacemos la edición 2 y todo lo que nos hayamos dejado esta vez en el tintero para la próxima me hubiera molado hablar de inteligencia artificial si se puede meter embudos historia yo siempre tengo cosas para hablar así que nada nos hacemos una segunda edición hombre por supuesto pues tío un placer y me alegro de haber tenido esta charleta contigo seguro que a la audiencia le mola muchísimo igualmente amigo gracias por invitarme nada chao chao hasta luego chao chao chao